¿Qué pasa mis amores? Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 200 DLC de DVD en Instangaming con mi link y recuerda que si este juego te horroriza puedes comprar el resto a un precio de risa. Y por supuesto, después de jugar toca ir a trabajar. Así que compra la mejor ropa del mercado en Pampling y utiliza mi código TACOFS para llevarte un pedazo de regalo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! ¡Vamos ahí! ¡A tope! Que no me enteré yo. Espero que estéis de lujo, que estéis ahí disfrutando de la experiencia, del disfrute del DLC nuevo. Y en este caso vengo a hablaros un poquito del asesino. Ahora os pondré un gameplay de fondo, ¿vale? Pero a mí me ha gustado. Sé que hay mucha gente que no le ha terminado a agradar, que no le gusta el poder, que no le gusta lo que se ha visto. Que tenían un hype creado por una cosa y al final ha sido otra. Bueno, al final, pues es para gustos los colores. Es un killer original. Tampoco estamos obligados a jugarlo. Es un killer que ni siquiera tenemos que pagarlo como tal. O sea, que podemos comprarlo con dinero del juego. Por lo que, oye, es algo diferente. A mí sí que me mola porque al final forma un poco de parte de este grupo de killers de trampas. Como podría ser trampero, como podría ser la bruja, como podría ser la cerda. Y, oye, pues es algo diferente. Es algo original. Es algo que no estamos acostumbrados a tener porque es un killer controlador de motores. A diferencia de los otros que podríamos decir que es controladores de zonas, más de ataque, un estilo blight o nudes. O sea, tenemos un poquito de todo, pero así en plan un killer que se dedique únicamente a vigilar motores no tenemos ninguno. Os voy a poner un poquito ahí el gameplay de fondo para que lo estéis ahí vosotros disfrutando. Lo que pasa es que, claro, tengo que hacerme un poquito a la idea de las cosas. En esta partida, por ejemplo, que os voy a poner de fondo, nos hemos enfrentado a una primate. Yo he intentado aguantar los motores todo lo que he podido, ¿vale? Pero al final, obviamente, me han ganado. Pero el killer es débil. Yo lo siento débil. Yo sinceramente no lo siento débil. O sea, siento que es un killer bastante estable. Es un killer que le puede sacar muchísimo provecho. Y lo único que tienes que hacer es saber combinar bien los addons y saber posicionarte. Estar muy pendiente de los motores que vayan a repararte y darte cuenta de esos pequeños detalles, ¿vale? O sea, no es tanto centrarte en lo que es la chase o en irte a dar una vuelta con un personaje a Mordor. Sino es más bien centrarse en los motores que te van a reparar y en la área en la que quieres jugar. Obviamente, intervención corrupta es base con este personaje. Ya sabemos, todos los personajes de trampa necesitan intervención corrupta. Son personajes lentos, aunque es cierto que va a 4,6. Pero es lento. No tiene ninguna fuerza en su poder que le dé, no sé, una velocidad descomunal de movimiento. O que se te pueda teletransportar o cosas similares, ¿no? Tienes que patearte el mapa sí o sí o sí también. Es lo que hay. También he decidido llevar esta build en estas partidas que hemos estado probando. Fuerza brutal, porque al final necesito, pues eso, patear los motores, porque los necesito aguantar. Y también por el tema de los pallets, al ser killer de M1, necesito, pues eso, limpiar cuanto antes pueda lo que es el mapa. He decidido ponerme fuerza brutal. Salmuera al final me da el doble de velocidad de degradación del motor. Si tenemos que aguantar motores, pues yo creo que es lo más normal. Y me he decidido poner sobrecarga. Podría haber puesto sobretensión, pero bueno, sobrecarga al final. Si no me toca en el motor, se degrada más rápido. Me sirve, sí. Podría haberme puesto un candado, podría haberme puesto, yo que sé, otras perks, ¿no? Diferentes. Pero bueno, he decidido testearla con esa. No me ha salido del todo mal. Esta es la única partida en realidad que hemos perdido. También te digo, es la PTV. O sea, no es que todo el mundo vaya a ir en serio en ella. Pero hemos jugado bastantes partidas contra gente muy, muy tryhard. Y ha sido la única partida en la que se me han escapado. Pero considero que no ha sido tanto por el asesino, sino que ha sido más por el mapa. Pero os daréis cuenta de que me paso toda la partida partiendo pallets. Y es una auténtica locura. Más luego el infinito de la casa. No sé, todas las cosas que tiene el jardín del júbilo que lo hacen un mapa injugable, ¿no? Por la parte de asesino. Sobre todo si eres un killer de M1. Si eres un killer que tiene más fuerza, pues lo tienes un poquito más sencillo. Como que no, como estos. A ver, la idea del asesino para el que no lo entienda y para el que esté viendo el vídeo y diga... Vale, yo no he visto vídeo. O sea, ese por ejemplo me está intentando desactivar el dron, ¿no? Bueno, de hecho me lo ha desactivado. Esto, estas marcas que salen aquí, estos tres puntitos. Significa que me han quitado un dron. Y esto es una marca que se le pone al superviviente en el brazo. ¿Vale? Es como un dispositivo, un GPS. Que yo puedo localizar con el radiocontrol este de aquí, ¿vale? Entonces, yo aquí podría localizar a Ada y a Nea. Constantemente. O sea, hasta que no se les vaya la batería. Que sería, pues, lo que hay por detrás, estos cuadritos. Hasta que no se les vaya la batería. Yo a estos tíos los voy a ver todo el tiempo en la partida, ¿vale? Sin embargo, el de abajo. Zarina me está indicando de que está al lado de un dron. No me lo ha quitado, pero está al lado de un dron. ¿Veis? Ahora se les ha ido la batería y se queda esto así. Pero yo los sigo viendo a los dos, ¿vale? Me indica que hay una allí y otra aquí. No sé quién es quién. O sea, no me dice esta es Ada y esta es Nea. No, no tengo ni papas de quién es cada una. Pero bueno, es un poco lo que hace el poder, ¿no? O sea, yo pongo mi poder, pongo el dron. Me sirve para vigilar el motor. Los puedo poner todo el tiempo. Tengo cuatro, siempre. Y puedo vigilar cuatro motores. Pero claro, ¿cuál es la contra de este poder? Que no tienen más poder. O sea, es que tu poder es solo para vigilar motores. Es lo que hay. No puedes vigilar al tío del gancho, ¿vale? Tiene un radio de unos 15 metros aproximadamente. En donde si tú cuelgas al superviviente, el dron se desactiva solo. Por lo tanto, no puedes campear al tío del gancho. Esto me parece un poco error en parte porque hay ciertos ganchos que están muy cerca de los motores. Y entonces, si tú cuelgas al superviviente, a ese motor ya no lo puedes controlar. O sea, te tienes que quedar ahí a campear físicamente tú. Y claro, te puedes estar reparando un motor lejos. O decides quedarte con el del gancho o irte a ese motor de allí, ¿sabes? O sea, es como que, bueno, sí, no está mal la idea del anticampeo. Pero si se la vas a aplicar a este killer que encima es débil, pues bueno, apague y vámonos, ¿no? Porque si me dices que es un boba, bueno, todavía te lo compro. Pero para poner un dron delante de un gancho, no lo sé. Que sí, que luego la gente, tal. Bueno, para gusto los colores. Aquí, por ejemplo, a esta china le ha puesto vulnerabilidad, ¿vale? Cuando están mucho tiempo en contacto con el dron, les pone esta vulnerabilidad, que sería el equivalente, pues como digamos, a un reloj de Freddy. Y en este tiempo, si yo le pego un tortazo, lo tiro al suelo. Aquí yo he cometido muchos errores, pero también te digo, es que el mapa era una locura. O sea, es que tenían todo lo que necesitaban en este mapa para poder hacerme counter sin ningún problema. Y como puedes comprobar, son una premade, juegan seguro, pero la partida igualmente se ha hecho larga. ¿Por qué se ha hecho larga? Porque este killer se dedica a controlar motores. Es que nada más que vale para eso. Sí que es cierto que, para mi gusto, siento que el poder es insuficiente. O sea, si el dron me lo desactivas, por lo menos que te ponga una penalización de velocidad de reparación o algo así por el estilo, porque no hacen nada más. O sea, sí, yo te localizo con el GPS este, con el que tengo ahí en la mano, pero vale. ¿Y qué hago? O sea, me voy a buscarte a la otra punta del mapa, ¿sabes? Como que no me interesa mucho. En realidad, y la gente lo que hace es eso, se ponen a reparar el motor, o sea, te quitan el dron, se ponen a reparar el motor, y mientras que tú estás en Chase con los 400 pallets y las 300 ventanas que hay en el mapa, pues ya está. Apaga y vámonos, ¿no? O sea, si os dais cuenta, mi modo super Andy ha sido, vale, dropeo todos los motores del otro lado del mapa y me quedo en esta parte del mapa. Punto final, no tiene más. Pero aún así, ellos han jugado muy bien y lo han conseguido hacer todos los gens y escaparse. Sí, mirad, aquí el dispositivo que lleva Ada en el brazo, ¿vale? Este dispositivo es el que os digo que es cuando quitas el dron, es el que se te adhiere al brazo, y eso hace que yo te vea en el radar. También se puede potenciar, también se puede potenciar con algunos addons, que ahora hablaremos de ellos, para que, bueno, les saques algo de provecho, pero los addons no terminan de convencerme mucho, o sea, solamente ha habido alguno que me ha gustado, ahora entraremos en profundidad en ellos, pero siento que el poder debería hacer algo más, que simplemente decirme si están reparando o no los motores, ¿vale? Por otra parte, las perks del killer. Bueno, para algunos personajes puede ser que estén bien, para la mayoría, pues no las voy a ver tan bien, eso es cierto. Voy a hacer una pequeña pausa en lo que es el gameplay, ¿vale? Lo siento por si estabais ahí muy centrados en él, pero quiero que nos centremos un poquito ahora en lo que viene siendo el personaje como tal, ¿vale? Choque. Tras colgar a un superviviente, el próximo muro destruible o palé que rompa, sabrá que los supervivientes a 32 metros griten y revelen su aura durante 4 segundos, ¿vale? Esto me lo puedo llevar yo conmigo durante 75 segundos. A ver, tengo que colgar a un superviviente y partir un muro o una puerta, para tener 4 segundos de visión, me parece insuficiente realmente, ¿vale? O sea, es como una especie de terror contagioso, pero no sé. Si eres un killer rápido o superrápido, a lo mejor le sacas provecho, pero para un killer DM1 o cosas así, no está mal a nivel de información, pero claro, peligran más los motores que el interés de dónde están los survivors, ¿sabes? Influencia. Cada vez que cuelgues a un superviviente, obtienes un distintivo con un máximo de 10. No funciona si campeas, ¿vale? O sea, si campeas y entras en fase 2, no funciona. Tienes que colgar en el gancho, sí o sí, ¿vale? Para que se acumulen los tokens. A ver, con el meta actual, a lo mejor cuando yo lleve 3 cuelgues ya me quedan 2 motores, por lo tanto, es que no le voy a sacar tampoco mucho value, porque 10 cuelgues es prácticamente ya la partida terminada, ¿no? Como quien dice. Entonces, insuficiente. Con los botiquines que tienen, con las perks que pueden tener y con los Bunt Totem, esta perk se queda muy floja para mi gusto. No obstante, la puedes llevar con un Oni o con cosas así, ¿sabes? Para intentar sacarle provecho. Al igual que Hecho, que la puedes llevar con Nurs o cosas del estilo, pero claro. No sé, son perks un poquillo flojitas, la verdad. Y Veda Abierta. Mientras persigues a tu obsesión, se activa esta habilidad. Aquí ya empezamos mal, porque tienes que perseguir a la obsesión. Dañar los generadores y romper muros o pales te da un 5% de esteleridad durante 10 segundos. A ver, si me dices que vas a llevar una build un poco troll con Michael Myers para perseguir a tu obsesión, que te meta el paletazo en la cabeza y que se convierta en la obsesión, y así correr un poco más detrás de la suya, subirte al 3 y matarlo con tus propias manos... Bueno, pero esta perk me parecería más lógica si no tuviese lo del tema de la obsesión. En plan, por perseguir al superviviente, si me diera un palet, yo parto el palet y corro un 5% más durante 10 segundos, ¿no? Para intentar acortar un poco las chases con estos killers que son de M1 puro y duro. Porque, por ejemplo, esto no te lo vas a poner con un Anurse o no te lo vas a poner con un Blight. Pero bueno, ha sido así como lo han puesto. No sé si lo cambiarán para el producto final, pero pienso que son perks que no van a tener mucha influencia en el meta perk nuestro de killer en la mayoría de ellos, vamos. ¿Y qué más? Bueno, el tema del poder, ya os he explicado un poquito cómo funciona. Lo del cepo para oso sería lo que se le pone en el brazo, la vulnerabilidad por estar mucho tiempo debajo del dron y la desactivación del dron para ponerle el cepo. Ya está, no tienen mucho más. Los addons. A mí el que más me ha gustado ha sido este, el altavoz de las trampas, ultrasonico, porque básicamente hace como la perk esta que salió de que saltas el palet después de haber recibido un hit y lo partes con el culo. Pues bueno, más o menos esto funciona parecido. Lo único que tienen que hacer es desarmar un dron y cuando salten un palet se va a partir automáticamente solo con el culo. Me parece bastante bien para ser un addon marrón de todo lo que he estado viendo, sinceramente, porque esos son palets que te vas quitando del mapa, ¿vale? Luego, luce aleatoria, no me ha disgustado. Los drones no los vamos a utilizar mucho en Chase, la verdad. O sea, no me voy a poner a tirar drones en casa de chapa o cosas así similares, porque mi objetivo con este killer es defender los motores, por lo tanto no me puedo desplazar tanto con el superviviente. Entonces, una de las ideas que podéis llevar o que podéis ejercer si queréis probarla vosotros, es por ejemplo este, ¿no? El de luce aleatoria. Dice, los supervivientes en la zona activa de un dron sufren un 5% de efecto de estado de entorpecimiento. Este efecto se mantiene durante 3 segundos tras abandonar la zona. Hombre, no está mal, ¿no? Si está el tío reparando el motor, no ha querido quitar el dron y llegas tú, al final va a andar, pues eso, como si tuviese una botella de payaso metida adentro. Entonces, no está mal. Si quiere ir rusear y no te quiere quitar el dron, pues bueno, pues esto es lo que tiene, ¿no? Entorpecimiento. Y si te quita el dron, pues si salta un palet lo va a partir con las piernas, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco lo que más me ha gustado de este personaje, porque luego tenía cosas que siento que son bastante redundantes. Me explico. El dron, como bien hemos dicho, te va a avisar de si ellos están reparando el motor, ¿vale? O sea, si entran dentro del área para reparar el motor. Para eso tienes que tirar el dron en la cara del motor, claro. No lo tires a 10 metros de él que no lo va a detectar. Tienen, tienen, o sea, ellos detectan lo que ven. Si está detrás de una pared o está detrás de un arbusto, no va a ver al survivor, ¿vale? Por eso hay que ponerlo encima prácticamente del motor. Entonces, tenemos addons que hacen, por ejemplo, que las skill checks no tengan sonido cuando estén reparando el motor al lado del dron. Tenemos otro que nos pone, que les pone inconsciencia. Tenemos otro que nos hace andar un 2% más dentro del área del dron activo. Tenemos otro que en teoría nos hace andar un 5% más. Yo este no lo he notado mucho, la verdad, lo he probado, pero no sé, como que no lo he notado. A lo mejor sí, pero no me he dado cuenta, no lo sé, es un poco raro. O sea, tenemos ciertas cosas para los drones, pero como que es en plan, vale, si ya sé que están allí, ¿qué más me da? ¿Sabes? O sea, si ya sé que ya están en el dron, ¿qué más me da poner este addon? ¿Sabes? Que no puedan hacer skill check. Pero si me van a tener que quitar el robot, sí o sí, porque si no les va a poner vulnerabilidad, si les está viendo. Al final es algo redundante y que no le encuentro mucho sentido a la lógica de los addons. Pero bueno, mis dos favoritos, entorpecimiento y el de partir con el culete. Es lo que hay. Las perks, pues ya hemos hablado un poquito de ellas. Su poder no tiene poder, o sea, el poder es vigilar los motores, es lo que hay, no tiene nada más. Y no sé si os surge alguna duda o si queréis saber algo más al respecto. La gente que está aquí conmigo en directo o algo que me esté dejando de ella. No sé, tío, no sé. A ver, si te pones a lupear en ventanas, como estoy haciendo aquí, ¿no? En el jardín de júbilo, pues claro, te vendría bien un bambusel, por ejemplo. Ahí podría quitarme sobrecarga y meter bambusel y hacerlo un poquito más killer de chase. Pero claro, es que volvemos a las mismas. No es un killer de chase, es un killer de defensa de motores. Por lo que, claro, se nos complica un poco la cosa, ¿no? Ah, el mori. Bueno, el tema del mori me parece muy 2016. O sea, no se lo han esforzado ni un poquito. Me esperaba algo más currado, algo más disfrutable, ¿no? Con el personaje y es el mori de Freddy Krueger. Pero en versión waifu, básicamente. Los mapas nuevos muy orientados en la versión Predator, ¿no? De hecho, podríamos decir que este personaje a la mano derecha es el arma de Predator. A la mano izquierda es el radar de Alien. Es que básicamente es así. O sea, esto es como si fuese Alien vs Predator. Pero en versión original del videojuego. Y el contra que le encuentro al personaje es que lo del radar me lo tendría que estar mostrando el juego todo el tiempo. No en plan que tenga que ir yo como el doctor sacando el radar y ahora pegando y sacando el radar. ¿Sabes? O sea, esto... Y de hecho te hace perder tiempo, ¿no? Porque te ralentiza. Tú cuando sacas el radar pierdes como un milisegundo de movimiento, ¿sabes? O sea, te nerfea el sacar el radar. Pienso que el radar tendría que estar como activo en la esquinita así izquierda, ¿no? Abajo, un poquito más arriba. Para que se vea bien el radar y ya está. Sin necesidad de que lo saque yo con la mano. O no sé. O que tuviese otra funcionalidad o algo. No lo sé, gente. Pero es algo que no me ha gustado. Este estilo de juego como el doctor, ¿no? Me recuerda al doctor antiguo. No sé si vosotros lo habéis visto alguna vez. Pero el doctor antiguo elegías si tirar el poder o si pegar con el M1. Pues esto es igual, ¿no? Elige si mirar el radar o si pegar. No me gusta eso. Me hace que el personaje sea como muy lento. Si ya es por sí es 4,6. Si no tiene ninguna forma de ir rápido a por los enemigos. Encima no me lo haga más lento. De hecho, la mayoría de partidas ni siquiera veo el radar. O sea, es que ni siquiera le presto atención. A lo mejor lo saco un segundito para mirar un poco al que haya quitado el dron y ya está. Pero si ya sé dónde me han quitado el dron. Porque tengo cuatro motores en una área, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda. Pues es lo que hay. Mira, a este, por ejemplo, le ha saltado la vulnerabilidad. ¿Veis? ¿Por qué? Porque este se ha tirado mucho tiempo dentro del área del dron. Y ahora fijaros en el área, ¿ves? El dron lo que ha hecho ha sido meterle instinto asesino. Que es para indicarme dónde está. Y aparte le está metiendo el cooldown de la vulnerabilidad. Pues este tío viene aquí a saltar la ventana. Pues toma, para el suelo, ¿no? Es un poco esa ventaja que sí que tiene el dron, pero que siento que es floja. Porque tarda mucho en saltar esa vulnerabilidad cuando están debajo del dron. De hecho, la mayoría de veces que salta es porque la gente no quiere quitar el dron. Porque dicen, sí, hombre, le voy a quitar el dron. Claro, luego le salta la vulnerabilidad y es como, ah, vale. Que encima me pone vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno. El nuevo mapa. A ver, el mapa del personaje no es un nuevo mapa. Es el mapa nuestro, ¿no? El busque refugio. Lo que pasa es que lo han ambientado en el personaje nuevo. A mí los mapas no me disgustan. Tampoco los he testeado mucho a nivel de lupeo. Pero bueno, ya para ello jugaremos más esos mapas. Y podremos hablar de ellos más adelante. Yo igualmente intentaré hacer algunos videítos hablando de ellos. Y viendo las variantes para traeros esas guías al canal. La zona del dron no deberían poderla ver los supervivientes. Bueno. Me parece que sí. O sea, bueno. Que el dron tendría que ser más sigiloso, ¿no? Como en plan de que ellos ni siquiera lo pudiesen detectar o algo por el estilo. Hasta que se active, ¿no? Y ahí sea cuando ellos ya tengan que acercarse a desactivarlo o algo por el estilo. No lo sé. No lo sé. La verdad que ahí no sabría decirte porque no he jugado nada de superviviente. Con el nuevo DLC. Entonces no puedo hablaros desde la parte de Surbi. Os puedo hablar solamente desde la parte del Killer. Que es todo lo que he estado testeando en el día de hoy. Tier B. Sí. Yo diría que es un Tier B. A lo mejor te lo puedo posicionar un Tier B un poquito para arriba. Pero a Tier A no llega ni de lejos el pobre Killer. Al final me recuerda mucho a la hora de jugarlo a una cerda. Es lo que hay. Y bueno, con el tema de los drones es cierto que tenemos esa posibilidad de saber dónde están los Surbis. Como podéis ver, están ahí tres localizados por dron y uno que me ha quitado un dron. Pero claro, es que es una locura, tío. Porque es que claro, tienes cuatro drones. Tienes que estar pendiente de las Chains. Tienes que estar pendiente de un montón de sonidos. Al final como que te vas volviendo loco con el personaje. Y encima sacar el radar, por si fuese poco. Se hace un poco insufrible a veces el personaje. O sea, es demasiado alboroto. Mucho ruido, ¿no? A la hora de querer entender qué es lo que está pasando en la partida. Y casi me guío más por mis instintos básicos de jugador de Killer, ¿no? De decir, vale, pues si yo puse un dron allí. O si yo he pateado allí y he visto a alguien, seguro que están reparando allí, ¿sabes? Entonces, bueno. No, los personajes son brasileños, todos. Los dos Survivor y la Killer son brasileños, los tres. Y nada, pues bueno. Si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis que os resuelva en YouTube o en donde sea. Pues simplemente me lo ponéis en los comentarios. No considero que sea un Killer malo, ¿vale? Es la verdad. O sea, a mí los killers de M1 me gustan mucho y siempre me van a gustar. De hecho, soy main trampero, main... De la mayoría de los que juegan a M1. Pero... Lo único que he sentido es un poco pues eso, ¿no? Como que mi poder no era suficiente y que los addons no eran del todo lo que yo me esperaba. Nada más. En resumen es eso. Lo único, os recomiendo que la probéis, que lo testéis. Y obviamente contra una premade vais a sufrir, pero... ¿Quién no sufre contra una premade? Esa es la pregunta. Un besito muy fuerte. Nos vemos.